Bueno, Julia, cumpliste un sueño, me imagino, ¿no?, de jugar con los chicos, jugar al fútbol. Sí, a mí me gusta mucho jugar al fútbol. Bueno, ¿por qué se te dio jugar al fútbol? ¿Cómo comenzó la pasión por este deporte? Bueno, yo primero jugaba, hacía gimnasia artística, y como a mi hermanito le gusta jugar al fútbol, y yo lo acompañaba con mi papá a entrenarlo, y bueno, ya me empezó a gustar, porque yo entrenaba con él, lo ayudaba para que sepa posicionarse en su puesto. Bueno, ¿cómo luchó tu papá para que juegue? ¿Pero al fin pudo cumplir sus sueños? Sí. ¿Hablar de la liga? ¿Cuántas veces fuimos a hablar de la liga con el presidente? Sí, el presidente fue a hablarlo ahí para todo, para que pueda jugar yo. Bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Te gustaría jugar al fútbol cuando se aprende? Sí, me gustaría jugar en la liga, en todos lados. En la liga y en un club grande, ¿no? Sí. Bueno, y siempre acompañaba a tu papá. Sí, y a mi hermano, porque yo lo quiero mucho a mi hermano, y siempre me gustaría estar al lado de mi hermano. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Una vez viste un cortito. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.